¿Te da tu miedo a los temblores? No, fíjate, no. Tanto como yo, no. No, porque es mucho. En tu caso es mucho. A mí le tengo mucho susto. Por eso solidarizo con la gente del norte, porque entiendo lo que están pasando. Me pasa que me quedo... me viene como la chiripiorca. Te paralizáis. Me paralizo. No es que me ponga histérica. ¿Y lo gritas? Pero no, no, no. Me quedo callada, en silencio, que nadie me hable. Evidentemente que ahora que tengo hijos, me preocupo de calmarlos a ellos. Ok, o sea, ahí hay una variante. Claro. Tenés que hacer una responsabilidad. Exacto. Pero que me da susto, me da mucho miedo. Mucho miedo. Lo pasé muy mal en el terremoto del 2010. Espérese, ¿movimiento chiquitito? ¿También? Todo, y lo siento, los escucho antes. ¿Qué te imaginas? ¿Ah? ¿Qué te imaginas? O sea, más que me imagino, me asusta, porque me alata tener que hablar esto en este momento cuando hay tanta gente que tiene miedo. Pero me pasa que frente a la fuerza de la naturaleza, uno no sabe hasta dónde va a llegar esto, cuándo va a terminar. Suelo ser controladora en general. Y sobre la naturaleza, claramente no tengo ningún control. Esa pérdida de control me asusta, me apanica, me da mucho miedo. ¿Y el control lo es para toda la vida? ¿Tú? Sí. 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 O sea, para todos los aspectos de la vida quieres estar en control. Sí. Pocas veces pierdo el control. Hay algunas que sí, pero en general me gusta saber qué terreno estoy pisando, saber a dónde voy, con quién voy a estar. O sea, José Miguel...